Las notas del parche 6.3 han llegado, que habrá dentro de ellas? Seguro no una novia para este 14 de febrero, pero si una serie de nerfs y bufos que debes de tener en cuenta, vamonos con el link of news Akali tiene más velocidad en su ulti y también su Q recupera más energía, ahora hacer el combo de alistar será mucho más fácil, también tiene más enfriamiento en el coste de su E Korki tiene menos daño en su Q y el tiempo de recarga de su ulti es mayor, la Q de Echo ahora tiene mucho menos enfriamiento tal como cuando se lanzó el campeón, Gragas al impactar en estado de furia ebria inflige daño en un radio de 250 unidades alrededor de su objetivo principal La pasiva de la Q de Kog'Maw ahora está en la W y ahí inflige al menos 15 de daño mágico adicional Jax tiene menos velocidad de ataque por acumulación, Oppi tiene menos enfriamiento en su E y menos daño en su Q pero la tasa de daño y daño a súbditos fue incrementada Rengar tiene menos tiempo de lanzamiento en su E, Ryze tiene menos enfriamiento en su ultimate pero ahora tiene limitantes en respecto a su pasiva, solo podrá lanzar 5 hechizos Miren saben que, ya hagan lo que quieran con Ryze Prepárense para ver a Sinshaw hasta en el baño ya que ahora su W escala con daño de ataque y asestará a un golpe crítico cada tercer ataque Zed tiene menos daño en su ultimate jajajaja El daño del ultimate 6 fue incrementado en su punto crítico o sea en el centro de la explosión Llega un nuevo item llamado hoja crepuscular de draktar que tiene 75 de ataque más 5% de velocidad de movimiento y 10 de penetración de armadura Aparte tiene un efecto que hace que los ataques básicos dejen una minimarca de la muerte que explota después de 2 segundos infligiendo daño en base a la vida faltante del enemigo o sea como miniseths Y con esto terminamos los cambios del parche 6.3 ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios Dale like al video y compártelo a tus amigos desinformados Suscríbete al canal para tener 20 puntos de poder místico agregados Yo me voy pero no sin antes decirles lo Mi nombre Ruben Master y nos vemos hasta la fucking próxima Hey ve más videos de Ruben Master dando click a la pantalla Oh también a esta otra Ambos están rico chet No olvides seguirme en mis redes sociales Y por supuesto te invito a suscribirte al canal dándole click aquí